Y está llovistando. Según eso viene mucha lluvia. Y este es el nogal. Aquí está un limón. Este tambo con agua. Aquí ya saqué toda la basura que había aquí debajo. Aquí arriba había muchas cosas. También ya se quedó limpiecito. Acá ya está la basura. De este lado había mucha basura. Ya casi la termino de quemar. Mira las palomas ya se atravesaron. Y el cielo qué bonito y empezando a llover. Viene una tormenta. Dios quiere que llueva. Se vino bien recio. Se vino recio. Sí. Dime para allá. Sí, está viendo bien recio. Vea nada más. Sí. Y aquí se ve para afuera. Pero que está lloviendo recio. Ahí por la ventana se ve. Vea nada más. Aquí están los frijolitos ya bien listos, bien refritos. Aquí me voy a hacer una salsa de tomatillo verde. Y aquí está el café de olla ya listo. Y mi padre me va yendo a la misa. Aquí quedó ya lista la salsa. Aquí está el chocolate. Los frijolitos bien refritos. Y aquí está el café bien calientito. Y aquí están las tortillas. Y listo el desayuno. Está bien mona cantando ahí. Aquí está la salsa. ¡Aquí está!